Hoy en UJA Investiga vamos a hablar de algo que preocupa mucho en estos días a la sociedad. Vamos a hablar de acoso escolar. Para ello nos acompaña Paz Felipe. Bienvenida. Muchas gracias. Paz, ¿en qué punto se encuentra la investigación que estáis desarrollando desde este grupo de la Universidad de Jaén? Pues mira, nosotros trabajamos, hemos empezado una línea hace unos años de acoso escolar, pero acoso escolar LGBTQI plus fóbico. Digo todas las letras, podría resumir y decir homofóbico, pero porque queremos visibilizar que no se refiere solo a chicos o chicas con orientaciones sexuales distintas, sino que en realidad casi cualquier cosa que se sale de lo heteronormativo, cualquier chico o chica cuya expresión de género sigue los cánones tradicionales de masculinidad o feminidad tradicional marcado, está en mayor riesgo de sufrir ese tipo de acoso. Entonces, el punto en el que estamos es abordando, yo creo que de manera sistemática, por primera vez en Andalucía, este fenómeno, porque es algo que todos sabemos que hay chicos y chicas que tienen mayor posibilidad de ser victimizados y una de las razones tiene que ver con la diversidad sexual, pero hasta ahora la realidad es que no tenemos datos sobre cuál es la situación de esto en nuestros centros educativos. Entonces, bueno, pues justamente en esta investigación lo que queremos hacer es, primero, conocer de qué se trata, de qué estamos hablando, estamos hablando de la orientación sexual o de algo más, y con los datos que ya tenemos sabemos que es de algo más, que tiene mucho que ver con la expresión de género, con cómo nos mostramos a los demás. Pero además queremos saber en qué se parece y en qué se diferencia del acoso tradicional, cuáles son los factores de riesgo específicos, cuál es su impacto, etcétera, etcétera. Y esto hasta ahora, como digo, no se ha abordado de manera especial. Digamos que se está tomando el pulso a la situación actual en Andalucía. Efectivamente, de hecho, uno de los objetivos clave de los proyectos en los que estamos es justamente construir herramientas, porque no tenemos ni siquiera herramientas. Es decir, hasta ahora los instrumentos que nosotros manejamos son instrumentos de bullying y de ciberbullying tradicional, y son los instrumentos que venimos utilizando en nuestro grupo de investigación, que es el IASET, es un grupo de investigación donde llevamos muchos años trabajando el acoso y el ciberacoso, pero hasta ahora no se le ha prestado especial atención a grupos que sabemos que están sobre representados. Entonces, un objetivo principal es primero empezar a prestar atención, pero tenemos que empezar incluso a crear herramientas, porque ni siquiera tenemos herramientas para evaluar esto. Y estas herramientas, ¿se tiene ya un concepto claro de cómo van a ser o de cuáles podrían ser? Sí, mira, te cuento. Justo lo que estamos haciendo ahora, este proyecto o uno de los proyectos en los que nos acabamos de meter, que es bastante ambicioso en ese sentido, tiene como tres partes. Hemos hecho una revisión sistemática de la literatura, donde hemos visto que uno de los problemas es que hay mucha discrepancia a la hora de entender este tema. Cada autor lo evalúa de una forma, cada estudio lo evalúa de una forma. Entonces, bueno, hemos hecho una revisión sistemática para poner orden y conocer qué es lo que hay. Una de las segundas cosas que hemos hecho es que hemos desarrollado grupos focales con el alumnado. Es decir, hemos ido a más de 10 centros educativos, donde hemos hecho grupos, tenemos más de 30 grupos focales, y le hemos preguntado directamente al alumnado. La idea de este trabajo cualitativo, que en realidad es muy costoso a nivel técnico y a nivel humano, tiene que ver con que los instrumentos cerrados no nos dan la información que necesitamos. Queremos escuchar al alumnado, qué piensa sobre este tema, cómo lo concibe. Y la idea de hacer esto, aunque sea muy costoso, lo hemos hecho con alumnado, hemos hecho entrevistas con profesorados, a partir de ahí, más la revisión de la literatura, crear estos instrumentos, ya más cuantitativos, más cerrados, pero construidos no solo desde la teoría, como digo, sino también desde las aulas, desde los propios conceptos que maneja el alumnado y que maneja el profesorado en relación con esta temática. Y para que nos hagamos una idea aproximada, ¿qué conceptos son los que se han obtenido en estas encuestas? Pues mira, una de las cosas importantes que nos hemos encontrado es que aunque se habla mucho de diversidad, después cuando profundizas tenemos muy poco vocabulario, es decir, en realidad hay poca alfabetización sobre este tema todavía. Pero es algo que estamos, siendo que conocemos poco y lo manejamos mal, ya está muy presente en los centros escolares. Es decir, los estudios de hace años nos hablaban de un 10% de alumnado no heterosexual, ahora ya manejamos otros muchos conceptos, no hablamos solo de heterosexual versus no heterosexual, sino que sobre todo hablamos de identidad de género, hablamos de expresión de género, hablamos de orientación sexual, y nos estamos encontrando con que hay casi un 20% de alumnado que no entraría dentro de ese marco heteronormativo, de lo que se espera de un chico, lo que se espera de una chica. Entonces, de entrada nos encontramos que hay mucha diversidad, pero que el alumnado y el profesorado conoce poco, es decir, tiene pocas herramientas para relacionarse. Y nos encontramos con que se sigue repitiendo el rol de quien se sale de esa normatividad, pues castigado, sobre todo en el caso de los chicos, por ejemplo. Nos encontramos también con que el alumnado percibe que necesita esa formación, ellos lo demandan, demandan espacio y demandan tiempo, sobre todo. No tenemos espacio para hablar de esto y es un tema que les preocupa mucho. En secundaria es un tema que, y a poco que le preguntan, es que de hecho nosotros lanzábamos la pregunta y ya lo que teníamos que hacer era redirigir el tema, porque tienen mucha necesidad de hablar sobre el tema. Como digo, es un tema que les preocupa, es un tema del que saben poco y es un tema que sigue siendo castigado, con lo cual yo creo que hay todavía mucho, mucho por hacer en este ámbito. Entonces, el trabajo se focalizaría principalmente en dar también una formación al alumnado y aparte también al profesorado. Efectivamente. La cuestión importante, bueno, más que en dar la formación, en realidad nosotros lo que queremos con este proyecto es conocer las claves de este tipo de acoso para incluir en los programas que ya hay de prevención del acoso. Tenemos programas muy buenos que están puestos en marcha, como el CONRED, que también lo hemos desarrollado desde el grupo de investigación. Son programas que previenen el acoso, pero no incluyen este tipo de acoso específico. Entonces, para saber cómo tenemos que intervenir, el problema es que hasta ahora tiramos un poco de lo que conocemos y tiramos de la intuición. Yo creo que si formamos en diversidad esto va a prevenir el acoso, pero no estamos seguros porque no hemos hecho estudios para indagar cuáles son los factores específicos que diferencian este tipo de acoso de otro. Entonces, uno de los elementos importantes de los proyectos en los que ahora estamos tiene que ver con no solo cuantificar, sino también identificar esos factores clave para poder ser más específicos a la hora de intervenir y a la hora de incluir en esos programas de prevención que ya existen, elementos que sean realmente útiles para prevenir el acoso en este tipo de acoso que es específico. No me gusta decir en esta población porque al final, perdón, es en toda la población, pero sí es un tipo de acoso específico. Es un tipo de acoso muy específico, pero que sí que han detectado que se está dando en todos los centros a los que han acudido. Sí, en realidad en todos los centros, en realidad igual que el bullying, existe en todos los centros, no es algo muy frecuente, quiero decir, es un fenómeno que se da en poquito porcentaje, afortunadamente, porque si no estaríamos con la mano en la cabeza, pero sí es algo que es constante, es decir, se repite. En todos los centros hay agresiones, en todos los centros hay victimización y en todos los centros hay algunas situaciones o ha habido, nosotros preguntamos por los últimos meses, ha habido alguna situación de bullying. La cuestión importante, esto sabemos que existe, igual que sabemos que cuando existe un grupo humano va a haber conflicto, entonces la cuestión importante no es si hay o no hay, sino si somos capaces de detectarlo de forma temprana y de prevenirlo. Entonces, la cuestión importante es, o un aspecto clave, es entrenar la mirada. Si nosotros no sabemos qué tenemos que mirar, ¿cómo sé yo que esto es acoso? Pues nos sigue pareciendo que son cosas de críos, ¿no? Como se decía hace años. Entonces, un aspecto importante es que sepamos hacia dónde tenemos que mirar, ¿no? Es lo que tenemos que mirar. Y este proyecto, que como decimos, ya lleva un tiempo en trabajo, en estudio, ¿qué plazo tiene para obtener unas conclusiones? Pues mira, los plazos, que no vienen marcados por nosotros, sino por la, digamos, en este caso, la Junta. El proyecto acaba en diciembre del 2022, digamos que es nuestro deadline. Ahora mismo, si te digo dónde estamos, estamos extrayendo las conclusiones de los grupos cualitativos, de estos focus groups que hemos hecho con el alumnado y de estas entrevistas con el profesorado, y estamos en plazo de elaborar ese instrumento, a partir de esta revisión de la literatura y de estos datos que saquemos, para hacer una segunda recogida de datos, para hacer una recogida de datos, perdón, que haremos, cuantitativa, me refiero, una primera cuantitativa, que haremos este año que viene. Y entonces esperamos que a final del curso que viene ya estemos con la artillería fuerte estadística de analizar los resultados, ¿no? Complementariamente, esto en cuanto a uno de los proyectos que tenemos de la Junta, pero complementariamente decir que también estamos trabajando en un contrato con la Fundación Centro de Estudios Públicos Andaluces, donde también hemos indagado y hemos hecho un primer estudio cuantitativo de prevalencia, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo es complementando un poco los datos que vamos sacando de un proyecto y otro, y esto nos está ayudando, de alguna forma, a tener una comprensión más general del problema. Pues muchas gracias, Paz, por prestarnos su tiempo. Y con esta contribución de la Universidad de Jaén para erradicar esta lacra de la sociedad, nos despedimos. Hasta el próximo UJA Investiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!